claramente no es como suena se llama o la deberían haber llamado chía oscuro chía oscuro es como tú es que yo no hay nadie como tú a ti te quede grande y por eso estás con un chío oscuro como tú como me gusta inventarme la letra e no me lo toméis a malas que muchas veces me decís raulito no te rías de mi sakira pero como me voy a de verdad como me decís que yo me voy a reír de mi sakira con lo que la quiero y con lo que la amo que yo hago todo por lo que haga falta por ella que si mañana le cae un rayo encima me pongo yo delante le digo que me caiga el rayo a mí que mi sakira no la toca nadie de verdad por favor mirar qué belleza mirar que todo oye esas gafas y decían muchos comentarios bueno yo a ver tengo que decirlo yo sé que muchas veces me decís raulito que no hables del lado oscuro hombre en una vamos a decir una así en una película que te gusta spiderman que te gusta superman que te gusta pues bueno algo voló sobre el nido del cuco o bueno muchas películas como la mano que me hace la cuna pues por desgracia los villanos existen porque lo que no podemos hacer es decir no no los villanos no existen hay películas como por ejemplo también el demonio el demonio se mete en el cuerpo de las personas lo vimos con ese exorcismo de sakira que me encantaba que aún ya me acuerdo de acuerdo de ese exorcismo una mujer que estaba poseída por el demonio de clara chía le hicieron un exorcismo anti clara chía con la canción de sakira y empezó a cantar y así y yo digo maravilloso el exorcista quitándole a clara chía del cuerpo y como digo los villanos existen no podemos obviarlo perdonad que os diga y ahí teníamos como decían que shakira estaba dando un mensaje a clara chía con esas gafas de sol sol total ahí la tenemos que guapa por dios pero a ver es que esas gafas de sol no tienen nada que ver con las gafas de sol del bazar chino con perdón a todos mis amigos chinos que tienen bazares chinos pero hay veces que te digo eh menuda cosas que te compras en el bazar chino eh que yo a veces veo cosas y digo pero como puede ser madre de dios que vendas esto aquí por favor que se te rompe nada más salir que sí que cuesta cuesta un dólar no te digo que no pero que de verdad te compras algo no todo no todo pero hay cosas que dices pero cuánto cuesta es un dólar 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 y dices vale dólar dámelo y después dices dólar para qué dólar basura basura toma dólar basura eso es lo que va porque al final se te rompe todo pues eso es lo que lleva clara chía a los ojos unas gafas del chino y aquí tenemos las gafas como no mira tonino que guapo que guapo es excelente a mi me encanta tonino es es todo amor de verdad why didn't shakira pose this whole picture decía looks even better without the background being cropped ahí lo teníamos hombre la verdad que sí eh bueno a quien no entienda inglés perdonad perdonad ay bueno quien no entienda quien no entienda inglés está diciendo que por qué no ha sacado esta esta de esta pintura esta dibujo este picture picture dibujo hay fotografía picture en español es fotografía entera hombre la verdad que es preciosa y ese sitio oye es precioso esto es arte puro es que a shakira no solamente le gusta ir guapa sino que también le gusta dormir en sitios bonitos y guapos donde también el arte ahí está qué bonito el arte me encanta eh es que mira el bolso que lleva qué bonito no me había fijado en el bolso oye shakira te vas a caer tienes los cordones desatados ay hija mía yo sabes lo que lo que pienso que eso puede ser la moda también de ese traje no no me digas que no porque yo no soy diseñador pero yo más o menos me voy dando cuenta porque porque estamos hablando también con los diseñadores de sakira y puede ser yo me fío de roberto que ese hilito que sale por ahí es del diseño completo y y yo no lo entiendo porque no soy diseñador ya lo sabéis pero puede saber puede haber algo puede haber algo el pelo puede ser el conjunto de la rayita de al lado no lo sé pero eso sí parece el ese ese traje diría muchos que voy a ser un poco malo eh queréis que sea malo que no ponen los comentarios yo a veces soy un poquito malo pero digo que no me toméis la palabra que hay que hay que vivir con humor pero ese traje tal vez le quedaría mejor a clara chía oscuro eh sabéis por qué por el zip el zip de mira mira mirar la la bragueta cuando vas a hacer pipí eh que te abres algunos dicen yo quiero creer que es una mujer pero ya sabéis que algunos dicen que tiene herramienta clara chía eh si la hubiera llevado ella seguro que saltarían todas las alarmas pero ya vemos a sakira que bueno siempre ha sido mujer lógicamente aquí lo tenemos que no hay ningún problema por ser mujer o hombre hoy en día ya sabéis que es lo más normal del mundo poderte cambiar incluso hay gente que que se identifica con un gato ojo eh miau miau que lo he visto vamos a escucharla hablar a hablar francés de verdad vamos a escucharla chiquiera la significación de su look no lo he definido torero que bonito la significación bravo bravo hoy es uno de esos días para decir que no hay que recordar que esa mañana le entregó a los niños a gerard piqué eh que habrá que que habrá sido que no me parece que tiene mucho que ver con la custodia dice que no a la custodia de verdad dice que no al 66% ese 66% que quería tener gerard piqué pues ahora se ha quedado en nada y menos y se va a quedar en menos claro que sí ahí lo tenemos eh esta fotografía que sale muchas veces dice mi sobrino me dijo que ponga a sakira y puse ciega sordo muda y me dijo que esa no era sakira que sakira es la que canta con bizarrab hombre es que a ver sí que sí que es verdad que los jóvenes han cambiado mucho ese prototipo que decíamos de sakira diego sordo muda bueno es la canción de ciego sordo muda pero que después hablábamos de bizarrab ojo que ha cambiado un poco el estilo para también ponerle a hombre lógicamente pome sakira y quiere los jóvenes que quieren bizarrab pues muy bien hecho por sakira eh muy bien hecho por sakira de verdad a mí me parece genial que haya estado intentando cambiar de alguna manera u otra pues todo lo que tiene que ver con a ver el estilo musical tiene que estar en todas partes lógicamente vamos con titulares los impactantes looks de sakira y de otras famosas en la fashion week eh bueno esto lo hemos estado viendo estará sakira en silverstone apoyando a hamilton hemos hecho un documento de esto un vídeo que os recomiendo que veáis lo tenemos por ahí y tenemos como no las bueno las novedades sobre gerard piqué por cierto estos son los sueldos de los que piqué acabará pagando decían que iba a pagar más veremos veremos porque todo apunta a que gerard piqué se nos va a arabia saudita cuanto más lejos te vayas por favor piqué vete cuanto más lejos de verdad dime que sí bueno vamos a ponerlo gerard piqué mirar 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 cómo está la cosa míralo aquí con gerard piqué vamos a ver qué es lo que dicen eh vale aquí con gerard y con uriol gerard dime una palabra y la pueblo en un gol gremlin gremlin uriol contenedor contenedor perfecto me gusta joan inés con emiliano ostras que viene el balón para coro 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 golazo y el hablo servidor golazo de coro que se sacó un chicharro espectacular del contenedor de ideas gol hasta de buena persona gol de gremlin gol escandaloso de coro ahí lo tenemos no o sea a él le viene a la cabeza la palabra gremlin porque sabe que él es un gremlin no y aquí tenemos contenedor los gremlins y el contenedor no y ahí tenemos la kings league no que estamos viendo que está siendo todo un fracaso no tiene audiencia por desgracia para ellos pero bueno no me extraña después de todo el año que han estado haciendo las mujeres no me extraña de verdad colar palabras en narraciones de goles gerard piqué y oriol un vídeo infame decían por aquí vamos a ver aquí gerard piqué el día que me fui del club el club no me debía nada renuncié a una temporada y media de mi contrato que es mucho dinero pero no iba a jugar y fue mi decisión irme no tenía sentido pedir dinero al club mientras no jugaba obtuve lo que merecía cuando jugué decía que si no iba a estar sentado ahí en pues ya sabemos si va a estar sentado en esa en ese asiento que ponen de fútbol no sé mucho pero bueno hay un asiento que ponen a a los que van a salir cuando alguien se hace daño no ya lo tenemos ibai ya nos destroza gerard piqué que os conectáis desde habitaciones separadas ya lo vimos sí sí estamos enfadados si queréis luego os doy unas clases hay que gestionar las crisis en pareja es otro momento pero qué maldad después riéndose cuando lo que tenía que hacer es decir tiene razón me he portado fatal aquí dice no se te da genial porque esto es como se te da bien eso a ti lo dice se te da bien eso a ti y gestiona las crisis no y ahí tenemos como se están burlando otra vez de shakira esto es terrible eso es terrible eso es horrible horrible como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigas y amigos os quiero